Por ti. No se esfuerce tanto, ¿no? Si quiere ayudarme, acabe con Natalia. Envenenela. ¿Sabe? Todo en esta vida tiene un principio y un fin y hay que aceptarlo. Yo viví a mis anchas. Siempre hice todo lo que quise. Y me fue muy bien. Fui muy exitosa. Solamente el año pasado fue que llegó mi mala marcha. Seguramente todos los astros del horóscopo estaban en contra mía. De todas maneras, padre. Por si acaso diga una oración por mí. Sí, lo necesitas. Llegó el momento. ¡Vamos! 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 Hay algo que quiere decir antes de comenzar. Sí. Bienvenida, Natalia Ruiz. Bienvenida a mi ejecución. Creías que estaba destruida, ¿verdad? Pues ya ves que no. No lo estoy. Aquí estoy. Bien. Bien arreglada. ¿Por qué? Genio y figura. Hasta... Te deseo a ti una muerte peor. Más terrible y más dolorosa que la mía. Yo ni siquiera lo voy a sentir. Te baldigo. Te baldigo a ti. ¡Baldigo a tus hijos! Al hombre que está contigo. A los que te rodean. ¡Te baldigo, Natalia! ¡Maldita! ¡Maldita seas! ¡Maldita seas! Ahora sí. Proyecto. Agatha. Agatha. Mercenario. Ha concluido. Agatha. 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 Gracias por ver el video.